Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, que podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, comentarles que el Cyber ha sido un éxito y por lo tanto lo vamos a extender hasta el 14 de junio. Así que aprovechen, todavía siguen los cursos con descuentos muy importantes, hasta un 60% en nuestros cursos y packs. Así que el link de la descripción, ahí pueden por supuesto buscar el link y por supuesto ver cuáles son los cursos que están en descuento en este minuto. La última semana nuevamente fue positiva para la bolsa norteamericana, es como lo habitual, ya es la verdad que ha sido un año muy bueno para la bolsa norteamericana. Sigue subiendo y el Nasdaq en particular avanza un 2,4%, el S&P 500 un 1,1% y el Dow Jones un 0,2%. Por la misma razón, con un buen comportamiento de las bolsas, cae el índice VIX un 5,7% y también el Bitcoin se recupera, avanza un 2,7%. Y las materias primas, los commodities, siguen debilitándose en los últimos días. La última semana se conocieron datos de importación en China y por lo tanto se vieron alguna desaceleración en diferentes materias primas que eso impactó a varios commodities dentro de los cuales el cobre cayó un 3,4%. El oro cae un 1,5% y el petróleo WTI un 2,1%. El tablero por supuesto bastante colorido y principalmente verde con todas las acciones tecnológicas que no paran de subir. NVIDIA justamente en la semana previa a este split en donde se está dividiendo el precio de la acción por 10. Por lo tanto, un accionista de NVIDIA que tenía una acción de poco más de 1.000 dólares, hoy día tiene 10 acciones de poco más de 100 dólares. Así que NVIDIA fue una acción que subió bastante. Se han utilizado en muchas ocasiones en el último tiempo los split para seguir alimentando las preferencias, las compras de alguna acción en particular. Pero todas las acciones tecnológicas la verdad que tienen una semana bastante positiva en donde Meta sube más de un 5%, Amazon más de un 4% y algunos sectores más conservadores por decirlo de alguna manera tuvieron peores desempeños. Ahí vemos el sector energía muy de la mano con la caída del precio del petróleo cayendo también, sector rojo al costado derecho inferior. También utilities y también materiales básicos como otras materias primas, también corrigiendo en línea con la caída de la última semana de las materias primas. Y lo que sigue siendo importante en el mercado norteamericano y que todos están mirando con mucha atención es lo que ha pasado con NVIDIA, con la inteligencia artificial. Y ahí vemos al CEO fundador de NVIDIA que está precisamente ya alimentando a los toros, a los alcistas y por supuesto deja ahí en el suelo al oso que da cuenta de un mercado bajista. Así que todo el repunte que ha tenido la bolsa norteamericana tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, tiene mucho que ver con las grandes acciones tecnológicas. Y acá podemos ver cómo este año el desempeño del Standard & Poor's 500 quitando 7 magníficas sería un retorno en el año de solamente un 4% aproximadamente. Si solamente dejáramos al Standard & Poor's 500 quitando la NVIDIA, el retorno en el año sería cercano a un 7% aproximadamente. Y por supuesto el Standard & Poor's 500 a la fecha sube más de un 10%. Entonces es explicado en gran medida por las acciones tecnológicas y también en gran medida por NVIDIA. Entonces por eso es que se ha dicho que en el último tiempo quien soporta a la bolsa norteamericana es precisamente esta gran acción. Así que de ella depende bastante en el corto plazo por lo menos la evolución de la bolsa norteamericana y cómo seguiría esa situación en los próximos meses. Ahora haciendo un doble clic en lo que es estas acciones más grandes de Estados Unidos, en este caso las top 10, tenemos que el peso, es decir, cuánto pesan estas 10 acciones en el Standard & Poor's 500 hoy día es de un 35%. O sea, solamente 10 acciones, las más grandes, representan un 35% del total del S&P 500 en la actualidad. ¿Y cuánto representan de las utilidades esas 10 empresas? Un 27%. Entonces, evidentemente estas 10 grandes empresas han aportado mucho a las utilidades del conjunto de la bolsa norteamericana. Sin embargo, hoy en día el peso relativo en cuanto a cómo mueven al índice por su composición, hoy día es superior en aproximadamente un 8%. Entonces, eso da cuenta de los desequilibrios que se dan en algunas oportunidades en los mercados, en donde evidentemente ahora en un mercado alcista, con una situación favorable, a partir de las acciones tecnológicas, están representando mucho ese impulso para el conjunto del mercado. Ahora, dejando atrás un poquito estas anécdotas o situaciones particulares que uno mira de todas formas, y lo que pasa específicamente con acciones tan interesantes como la de envidia, inteligencia artificial, acciones tecnológicas, pasamos al escenario más macroeconómico, en donde tuvimos dos noticias que eran muy esperadas y que salieron bastante mejor de lo que el mercado estaba anticipando. Tenemos el ICM de servicios, que el mes pasado había entrado en zona de contracción, rápidamente supera el nivel de 50, de hecho supera con creces, las expectativas de 51 puntos y queda en 53,8 puntos. Así que los temores sobre una desaceleración más rápida de lo que algunos pensaban, queda un poquito en el olvido, por lo menos ahora, y también lo que es la creación de empleo no agrícola, también queda muy favorable, muy positiva en 272.000 empleos creados, solo que aumenta la tasa de desempleo y eso se puede atribuir a que hoy día hay más gente buscando trabajo. Así que, en realidad, en el último tiempo, el non-farm payrolls, que es esta creación de empleo no agrícola, se ha mantenido muy estable por más de un año prácticamente, en niveles de 200.000 empleos creados mensualmente, y eso va muy en línea con el crecimiento económico de Estados Unidos, por lo tanto, es algo bastante saludable. Así que, por ese lado, también no hay grandes preocupaciones respecto a una desaceleración rápida que uno podría estar anticipando en Estados Unidos, y por la misma razón, vemos un repunto importante en los bonos del Tesoro de 10 años, venía cayendo, previo a este dato, bajo los niveles de 4,34, que habíamos dicho, hemos dicho en varias oportunidades que es un nivel importante, pero por el dato de empleo, la verdad, que se recupera muchísimo, y, por lo tanto, nuevamente se alejan las, la probabilidad de una desaceleración rápida, abrupta, por parte de la economía norteamericana. Y, en ese sentido, se afianza esta posibilidad de mantención de tasas para esta semana, por parte de la FED, pero también se afianza la posibilidad de mantención de tasas para la próxima reunión, que será el 31 de julio. Por lo tanto, en las reuniones de junio y julio, por parte de la FED, es muy probable que las tasas se mantengan en Estados Unidos. Y, en este contexto, la bolsa norteamericana, la verdad, que sigue celebrando, porque el escenario económico es positivo, en el sentido de que no tenemos una desaceleración, no tenemos una eventual recesión, las tasas ya no subieron más y todavía se espera que bajen, y, por otro lado, los resultados corporativos, asociados a una situación económica favorable, van a seguir siendo buenos. Entonces, por ese motivo, es que la bolsa norteamericana sigue rompiendo máximos y esta última semana ya rompe los máximos anteriores, con poca fuerza, de todas formas, pero se va acercando a los 5.400 puntos. Y, solamente para complementar los riesgos que uno observa de cara al futuro para Estados Unidos, es que, lo hemos dicho en varias ocasiones, con tasas de interés hipotecarias elevadas, se desacelera el mercado inmobiliario y también a las familias, hoy en día, le cuesta pagar más una hipoteca. ¿Cuánto es la hipoteca hoy día promedio? Es de aproximadamente 2.900 dólares. Cuando hace un año atrás era de 2.500, hace dos años atrás era de 2.200 y hace cuatro años atrás era de 1.600. Entonces, la verdad que el pago mensual por una hipoteca en Estados Unidos ha aumentado considerablemente y ese es un problema siempre para las familias porque queda menos ingresos disponibles y eso debería deteriorar el consumo. Eso es lo que todos esperan, eso es lo que todos estamos observando de cerca, pero todavía no ha ocurrido del todo y es un riesgo que uno espera de cara a los próximos meses. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos en el link que está acá abajito para de esa manera poder acceder a cursos con descuento, con este voucher, con este regalo de 25.000 pesos. Así que ingresen, los invitamos a que se sumen y puedan aprovechar nuestro dashboard, nuestra plataforma de planificación financiera. Esta semana también viene bastante movida con muchas noticias económicas importantes dentro de las cuales el día miércoles es el gran día porque ahí tenemos decisión de tasas por parte de la FED pero además tenemos el IPC, el indicador de inflación del mes de mayo en donde se espera que se mantenga en los últimos 12 meses una inflación del 3,4%. Esta inflación pegajosa que no cae mucho más y se mantiene en esos niveles. Así que son los dos datos más importantes de la semana. Después podemos también considerar lo que está pasando como respuesta a las elecciones parlamentarias en Europa que ya en el inicio de la semana se va a tener algún análisis al respecto y también tenemos PPI, índice de precio del productor y confianza del consumidor de Michigan. Así que noticias menores pero de todas formas el día miércoles es el que manda con esas dos grandes noticias. El Fear and Greed no lo habíamos traído hasta hace algunas semanas por el hecho de que se ha mantenido más o menos estable y eso sigue estando ahí. Por lo tanto no hay mucha fuerza para que el mercado suba no hay mucha fuerza para que el mercado caiga cuando estamos en este escenario de neutralidad. ¿Y qué es lo que espera BlackRock para el futuro de las tasas tanto en Estados Unidos, Inglaterra y Europa, la eurozona? Tenemos que en todos los países deberían bajar las tasas. Ya estamos viendo una baja de tasas en Europa. También deberían venir bajas de tasas en UK y también en Estados Unidos. En Estados Unidos se espera que bajen las tasas a niveles del 4% y esto teniendo en cuenta el futuro que está anticipando BlackRock de cara a un poco más de un año. Así que en ese sentido vemos que las bajas de tasas que se esperan de cara al futuro no van a ser bajas de tasas que van a llegar a niveles antes de la pandemia que eran niveles prácticamente cero. Entonces debiera venir una estabilización en niveles de tasa de interés por parte de los bancos centrales mucho más normales con la historia. Y eso es la verdad que es bastante positivo porque si no se crean burbujas como ha pasado en el último tiempo y eso de una u otra manera genera problemas en el mercado. Y para finalizar, en las preguntas y respuestas, como siempre, muchas gracias Roberto. Jorge, hola Sergio, gracias por la info. Sirve bastante para iniciar las semanas. ¿Podrías incluir algún comentario de análisis breve sobre los commodities de MOA? Tipo petróleo, cacao, algo breve. Saludos. Sí, es algo que nosotros sacamos a colación cuando pasan cosas importantes en algún commodity. De hecho, hablamos cada cierto tiempo del oro. También en la visión semanal nacional hablamos del cobre. Entonces, son cosas que igual estamos mirando siempre y obviamente si se mueve mucho algún commodity lo vamos a comentar. ¿Una eventual baja de tasas de interés en Europa afectaría positivamente a las bolsas europeas o el mercado ya lo tenía internalizado? Ya lo tenía bastante internalizado, no es novedad. El tema es las expectativas de cara al futuro y cómo van a venir las posibles bajas de tasas adicionales por parte de Europa. Pero la deuda pública y déficit fiscal de Estados Unidos da miedo. Eso seguramente en relación a lo que hablábamos del dólar la semana pasada. Y absolutamente, la deuda pública y el déficit fiscal de Estados Unidos es terrible. Y habla muy mal de cómo ha sido la gestión en ese ámbito en el último tiempo en Estados Unidos. Pero muchos países en el mundo no lo hacen mucho mejor. Entonces también esto siempre es en términos comparables. Eso sería la visión semanal de los mercados internacional. Nos encontramos en otro video. Que estén muy bien. Chau, chau.